Una de las noticias más importantes del día definitivamente tiene que ver con el nuevo éxodo de hondureños que tienen como objetivo vivir el sueño americano. Salieron anoche de su país de origen con el objetivo de penetrar la frontera con Guatemala. Muchos de ellos ya lograron hacerlo. Evidentemente el objetivo es continuar la marcha en los siguientes días hasta llegar a México, atravesar México literalmente caminando, ojo, porque estos sí logran cruzar la frontera con el vecino país. Usted recordará, esta historia prácticamente inició el 13 de octubre de 2018 y por supuesto tuvimos la cobertura acá en TN Todo Noticias. Muchos de los salvadoreños no lograron ni siquiera cruzar México. Cuatro de ellos fallecieron en el río Suchiate. Es importante hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país porque finalmente nos convertimos en un país de paso para estas personas que, repito, tienen como objetivo vivir el sueño americano. Recientemente falleció un niño, justamente hondureño, que viajó junto a uno de sus padres en octubre del año pasado y quedó albergado en el departamento de San Marcos. Lamentablemente hace unas horas se confirmó su deceso debido a que cayó en un pozo en ese lugar. La situación es complicada cuando se habla de este tipo de tema. Los inmigrantes eligieron la fecha con el objetivo de tratar de burlar a las autoridades en las zonas fronterizas, tomando en cuenta que muchas personas de distintas regiones de Centroamérica viajan a Guatemala para conmemorar el día del Cristo Negro de Esquipulas. Pero muchos de ellos evidentemente no tienen nada que ver con esta celebración. Repito, su objetivo es llegar a Estados Unidos. Para hacerlo primero deben cruzar la frontera con México. Repito, la caravana inició desde el pasado 13 de octubre del año 2018. Muchos fueron los que llegaron a la frontera con Estados Unidos, pero hasta el momento no se tiene reporte de que algunos de ellos hayan alcanzado el objetivo que es justamente cruzar la frontera estadounidense. Efectivamente, Ala, nosotros estamos dándole seguimiento a esta convocatoria que incluso se hizo a través de las redes sociales y la han denominado la caravana del 15 de enero. Por su parte, las autoridades guatemaltecas han reforzado la seguridad en la frontera Agua Caliente, pero también en el Florido, esperando ya el ingreso de más hondureños que puedan estar entrando al territorio guatemalteco. El derecho a migrar no se puede evitar. Eso sí, tienen que presentar documento de identificación para poder pasar de un lugar a otro. Pero bien, las autoridades hondureñas también han hecho un llamado a sus con nacionales pidiéndoles, por favor, que se queden en Honduras, que crean en las oportunidades que puedan surgir y advirtiéndole de los diferentes retos y riesgos que podrían enfrentar durante el trayecto. Caminar por toda Guatemala, luego México, hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. ¿Se imagina usted? No viajen de forma ilegal. Es muy arriesgado. Ese ha sido el llamado que hace Cancillería Hondureña a sus ciudadanos como parte de las acciones que por cuenta propia efectúan para evitar el padecimiento en ese extenso trayecto hacia Estados Unidos. Además, autoridades hondureñas buscan atender las advertencias que en constantes ocasiones ha hecho el gobierno de los Estados Unidos responsabilizando de forma directa a autoridades de no hacer nada para detener la migración irregular. La vicecanciller hondureña Nelly Jerez afirmó a medios locales que muchos viajan bajo el engaño que podrán quedarse en Estados Unidos. Y aunque es un derecho universal el migrar, hacerlo de forma ilegal conlleva muchos riesgos, incluso el de perder la vida en el camino. La funcionaria ejemplifica en su llamado a no viajar el de 11 hondureños que murieron durante las caravanas registradas durante 2018. Además, que más de 2.500 permanecen en albergues en México a la espera de ser retornados a su país. Atención porque tenemos cobertura completa acá en TN23, todo noticias acerca de lo que está ocurriendo. Ya tenemos la parte o vamos dándole unas pinceladas de lo que está ocurriendo del lado guatemalteco. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en Honduras específicamente? Está con nosotros la periodista Mayela Ramírez. Y quiero iniciar con esa pregunta específica y concreta. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Honduras? Mayela, la escuchamos. Periodista de Acción BTV. Adelante Mayela, buena tarde. Buenas tardes compañeras en el estudio. Hace un placer saludarles. Les saludo desde San Pedro Sula. Pues mira, aquí la situación está un poco un tanto complicada. Porque las autoridades, como ustedes lo mencionaban, han hecho el llamado a toda la población para que no se vayan del país. Y la otra versión de la población es que aquí no hay oportunidades de empleo. Aquí no hay oportunidades para que aquellos jóvenes puedan estudiar, puedan tener una oportunidad de empleo y así ayudar a su familia, hacer para el bienestar de su familia. Y pues mira, yo me ubiqué en horas de la madrugada, ese día desde la central de buses y pude ver cualquier cantidad de personas, unas historias más conmovedoras que otras. Y te voy a contar así rapidito. Me encontré con un padre soltero que va con sus dos pequeños, uno de tres y uno de cinco años. Y él afirmaba que su esposa lo había dejado y que desde hace un buen tiempo atrás no tiene empleo. Entonces la pregunta es cómo él va a ganarse su dinero para poder subsistir a toda su familia, a esos pequeñitos. Entonces él nos afirmaba a nosotros de que él va con esa ilusión, él va con ese sueño, con una mochila cargada de sueños junto a sus dos pequeñitos. Lásimosamente el riesgo que se corre en este camino, en este largo trayecto rumbo a los Estados Unidos es de alta peligrosidad, pero ellos están desesperados. Ellos no encuentran ya una alternativa en este país, en Honduras, no encuentran una alternativa para poder subsistir con su familia. Mayela, ahora bien, tengo otras preguntas. El 13 de octubre empezó la primera caravana, acaparó la tensión de los gobiernos, obviamente Honduras, pero también El Salvador. Prácticamente le competían el tema a todo el Triángulo Norte y se volvió en una disputa general en los Estados Unidos. Y recordar esa situación tan complicada que vivieron en México al momento de pasar por ese lugar. Ahora bien, después de ese momento hubo hondureños que regresaron a su país. ¿Han recabado ustedes histonias de cómo prácticamente han vuelto a comenzar? ¿O también en esta nueva caravana podrían ir migrantes que habían abandonado la caravana el 13 de octubre? Claro, tenemos historias de que, por ejemplo, hay un señor, por los momentos no recuerdo el nombre, pero ese aquí de San Pedro Sula, de que él se fue en la primera caravana. Él, en contra de su voluntad, lo regresaron, lo retornaron hasta Honduras. Y pues él, días después, hubieron unos inconvenientes en la región donde ellos vivían, tanto de que se les incendió su casa. Ellos quedaron en la calle. Y pues no, hasta esa altura, no había tenido ninguna respuesta de las autoridades. Entonces, hablábamos con él y él nos decía, yo me quiero ir, yo no quiero estar en este país. También tenemos historias de que se fueron dos hermanos en la primera caravana, los retornaron en contra de su voluntad. Los retornaron y pues tres días después de que los han retornado a uno de ellos, lo mataron debido a la delincuencia. Por un asalto, él pues falleció dos días después de que lo han retornado a Honduras. Entonces, y así cualquier cantidad de historias de que uno realmente no haya cómo explicarlo. Porque créanme, compañeros, para uno de periodista es bien complicado esta situación porque uno también tiene sentimientos. Y créanme, que uno se desgarra sentimentalmente al ver al hermano hondureño, a nuestro compatriota, que no haya en su desesperación, no encuentra qué hacer para sacar adelante a su familia. Entonces, ellos deciden, lamentablemente, tomar este camino hacia los Estados Unidos tan peligroso. Mayela, hay cosas importantes a destacar definitivamente. Usted menciona falta de oportunidad de empleo en su país, pero lamentablemente ese es un problema que azota a toda la región. Y me refiero en específico a Centroamérica. Hay guatemaltecos que salen todos los días justamente en busca del sueño americano porque no tienen oportunidad de trabajo. Sin embargo, nunca se había visto algo como esto. Esa de tal manera tan preocupante, tan grave realmente es un problema en Honduras. La primera pregunta. La segunda, quiero preguntarle también si tiene conocimiento usted de qué cantidad de hondureños estamos hablando que partieron en las últimas horas con el objetivo de llegar a suelo americano. Y son tres preguntas. La última, ¿existe algún control en la zona fronteriza por parte del gobierno de su país para evitar que entre esa cantidad de personas que se supone están buscando el sueño americano no vengan también delincuentes que lo que realmente están haciendo es escapar del país donde los están buscando? Pues mira, la situación en este país, la respuesta es clara. Miles de hondureños queriendo salir. Realmente es crítica la situación que se está viviendo en Honduras y lamentable también. Muchas personas toman esta decisión. Tal vez ellos no quieren emprender este viaje, pero la situación que vivimos en nuestro país pues sí, es un poco conmovedora y es un poco tremenda, por decirlo así. La segunda, bueno, el día de ayer se empezaron a reunir en la gran terminal de buses de San Pedro Sula cualquier cantidad de gente. Se aproximó a algunas mil personas el día de ayer que estaban en la terminal. Debido a muchos rumores que se andaban ahí mismo de que las autoridades iban a tomar empresarios, de que no los iban a dejar salir. Entonces, ellos emprendieron el viaje anoche. A las nueve de la noche ellos estuvieron saliendo desde la terminal de buses de San Pedro Sula. No les importó el clima porque estaba lloviendo. Tuvimos a ver varios niños acobijados con sus padres bajo la lluvia. Pero gracias a Dios, hermanos hondureños, pues les dieron la oportunidad de subirse a sus carros, a los buses y los pudieron llevar hacia un lugar seguro más adelante de San Pedro Sula. Aproximadamente anoche mil personas. Esta mañana nosotros estuvimos, como les decía, desde la madrugada. Y contabilizamos alrededor de otras entre 800 y mil personas. Pero un detalle importante es, salieron puntuales. A las cinco de la mañana salieron de la terminal de buses y según iba avanzando la caravana, la gente iba saliendo de las colonias, de los barrios y colonias, uniéndose a esa caravana. Entonces yo te contabilizo más o menos hoy en la mañana unas mil doscientas a mil trescientas personas que salieron solo hoy. Con los mil aproximados de anoche serían ya dos mil doscientas, dos mil trescientas personas. Y eso que no estamos contabilizando, compañeros, la cantidad de personas que se están sumando desde el occidente de Honduras, ya cerca, en cercanía de la frontera de Guatemala. Y con la tercera pregunta que tú me informas, sí, las autoridades están haciendo sus registros respectivos aquí rumbo a la calle del occidente, desde aquí del norte hacia el occidente de Honduras. Hay bastantes rejenes policiales para evitar que personas, ya sean con orden de captura o que estén huyendo de la justicia hondureña, vayan en esta caravana. Y además se están haciendo un registro con menores. Ahorita yo les tengo un dato de que hace más o menos una hora ya tenían una detención de al menos 60 menores de edad. Diez de ellos iban solos y sin documentos. Y el resto iban con uno de sus padres. Y pues las autoridades afirman de que para salir del país deben de ser con los dos padres de familia. Gracias. 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 Gracias.